La mamá, pero me olvidé, acá tengo un par. A pensar, puedo pensar en parar, a hacer a mi debilidad, a esa sensibilidad. El agua viva, su sombra, lo que pueda ver, me abalanza lo que hay que hacer. La mamá, pero me abranza lo que hay que hacer, me abranza lo que hay que hacer. El olor que reconocí. Despertame. La condición en el aire, misterios que van, incorporando almas de la ciudad. Ah, me las quieras descifrar. Ah, son signos de otra mitad. Préstame tu apertura, ¿qué quieres saber? En ese lejos que van, no se ve. En tu secreto cuidaré. En tu secreto cuidaré. Despertame. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.